¡Suscríbete! ¡Impresionante! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Paquito de Humanes! ¡Arriba! ¡Sensacional! ¡Espectacular el vuelo! ¡Bien, Alessi! ¡Bien! ¡Templadito, templadito ese recorte! ¡Midiendo! ¡Volvete ahora, Alessi! ¡Sacándose la espiguita! ¡Magnífico recorte! ¡Palmas! ¡Francisco, Murillo, Paquito de Humanes! ¡Y vuela! ¡Espectacular, Barani! ¡Bien, bien, Tabelo! ¡Sí, señor, eh! ¡Bien! ¡Bien, Fran! Doblándose literalmente en los lobos del animal. ¡Francisco, Murillo, Paquito! ¡Arriba! ¡Espectacular! ¡Salto del Ángel! ¡Bien! ¡Qué bueno, Tolero! ¡Sí, señor! ¡Buen recorte de vuestro paisano! ¡Bien, Tolero! ¡Bien, Fran! ¡Sí, señor! ¡Ciñéndose, eh! ¿Cómo se dobla el de Valdilecha? ¡Palmas! 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 ¡Francisco, Murillo, Paquito de Humanes y vuela! ¡Espectacular, tío! ¡Bien, bonito coso de Valdilecha! ¡Bien! ¡Bien, Tolero! ¡Bien, Tolero! ¡Bien, Tolero! ¡Bien, Tolero! ¡Bien, Tolero! ¡Bien! ¡La espera ha valido la pena, eh! ¡Palmas! 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 ¡Francisco, Murillo, Paquito! ¡Y vuela! ¡Salto! ¡Salto! ¡Salto mortal! ¡Salto! 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 ¡Salto!